¿Cómo se bota la bola en baloncesto? Hola, bienvenidos. Voy a explicaros cómo se bota la bola en baloncesto. Básico. Ideal. No tocar nunca la bola con la palma de la mano, siempre con la yema de los dedos, y acompañar la bola lo más abajo que sea posible. Mientras más tiempo esté la bola en contacto con la mano, mucho mejor. Más seguridad del bote, más control de cualquier cosa que quieras hacer. Yo lo hago con las dos manos para que veáis. Pero en baloncesto hay que botar con una. Cuando dejas la bola, la mano hace este movimiento. Y vuelve, vuelve con la bola. ¿Vale? No así, sino que hace el mismo objeto que se hace en el lanzamiento, hacerlo de cara al suelo. ¿Vale? Tanto con la derecha como con la izquierda. Si practicáis, bote, intentad hacerlo sin mirar la bola. ¿Vale? Os ponéis la mano aquí y pues... Y cambiáis la otra. ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y os animo a practicar baloncesto, que es el mejor deporte del mundo.